Una hora, dime. Vale, chicos, ahora lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, sí, y a la gente de todo el grupo, ¿vale? Vamos a empezar a despedir la fulgen saved, ¿vale? Vamos a empezar a despedir la fulgen saved,'m y en de todo el mundo salto, ¡ya os salto! ¡Ya esos salto! ¡ после de第1 throughout, el partido y ven tarde, salto a 38 sold. ¡Adiós! ¡Veon a salir, chicos! 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. ¡Vamos! No, 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 no... ¡Y está, arriba! ¡Vamos! ¡Vámonos, César! ¡Venga, fringe! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.